Hoy es miércoles 17 de marzo y estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Con la presencia del alcalde de Valle de Upar, de Manaure, de San Diego y además del director del área metropolitana, se llevó a cabo la firma del pacto metropolitano. En materia de seguridad, en materia de transporte público, en materia de servicios, le vamos a dar hoy esa hoja de ruta a la ciudad. Este compromiso tan grande que tenemos como ciudad núcleo de poder darle esa participación en los bienes y servicios que tiene nuestra ciudad. Es una oportunidad para poder brindar y conectar el proyecto municipal con el nivel nacional que es la siembra de árboles. El Congreso de la República rinde homenaje póstumo al Gilguero de América, Jorge Oñate. El próximo miércoles 24 de marzo, le entregarán en nota de estilo a su esposa e hijos una distinción en acto que se llevará a cabo en el Salón Elíptico del Senado. La consideración de honores póstumos al maestro Jorge Antonio Oñate González, el Gilguero de América, el Ruiseñor del Cesar, y entréguese la presente proposición en nota de estilo a sus familiares. 12 reclusos heridos dejaron los disturbios que se registraron al interior de la cárcel judicial de Valledupar tras un procedimiento de requisito y control por parte del Cuerpo de Reacción Inmediata del INPEC. Empezaron a dañar, a destruir la estructura del cielo raso que es de PBC y las divisiones y todo, a ellos hacer cuchillos artesanales, hacer chuzos para chuzar a algunos con sus enemigos, a otros para el CRI y esas cosas. Una persona fue asesinada la noche de ayer en el barrio El Carmen de Valledupar. Se trata de José Alberto Quintero, de 25 años, quien fue atacado con arma blanca en medio de una riña. Un total de tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en la mañana de este miércoles en el Corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego. De acuerdo a las primeras informaciones, un camión de basura se dirigía a recolectar desechos, que en una subida se quedó sin freno, lo que provocó volcamiento. Los lesionados son trabajadores y la empresa en Posay fueron llevados a un centro asistencial e identificados como Edgar Rosado, Edilberto Flores y Giancarlos Guerra, los cuales están estables. Con arma de fuego fue asesinado un hombre identificado como William César Galvis Molina, conocido como El Topo. Crimen ocurrido alrededor de las 10 y 30 de la noche de este martes en el barrio El Contento del municipio de González Sur del César. Según informaron las autoridades, dos sujetos llegaron hasta donde estaba este hombre y sin mediar palabra le dispararon en repetidas oportunidades. Galvis Molina presenta antecedentes judiciales por los delitos de rebelión, hurto calificado y había reportado amenazas de muerte en su contra.